La vida moderna nos envuelve Burbujas que nos llevan al abismo La vida moderna nos envuelve en burbujas Que nos llevan al abismo La vida moderna nos envuelve en burbujas Que nos consume El peso del mundo sobre nosotros cae Como una red metálica Que nos atrapa sin tregua Tiene la soledad de un niño de doce años Buscando refugio en sus abuelos Amados, tómpete y mariquita con amor sincero Demuestran el valor de un viejo caballero Problemas familiares Heridas profundas Pero el amor y el perdón son la cura Unidos se enfrentan los desafíos Con valdía y amor rompen los fríos La ley del helado Son tijote de la mancha Y las operas que cantan con ganas Historias de valor De amor y de lucha Guiando al niño hacia la luz que anhela A menudo en burbujas vivimos Atrapados De valor, de amor y de lucha Guiando al niño Hacia la luz que anhela A menudo en burbujas vivimos Atrapados en un mundo sin fin Trabajo, redes, estudios, familia Burbujas que nos llevan al abismo El amor y el perdón nos guíen Que las burbujas se desvanezcan al fin En el abrazo de la familia Y en esa bar Encontramos la fuerza para renacer